Información, como siempre, dije, entretenimiento e información. Y a las 5 de la tarde, 18 minutos, ya lo recibimos. Y le damos la bienvenida a Mariano Fusco, que lo vemos y lo escuchamos perfectamente. Mariano, bienvenido, buen sábado. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Alejo? Buenas tardes para vos y para todos. Bueno, nosotros de festejo. Estamos de cumpleaños en el hospital Iturrape, una modalidad de la cual ya vamos a estar contándole a la gente, que hace rato se viene dando aquí en este hospital. Para los niños, les vamos a mostrar antes de hacer la nota, la imagen. Que tiene que ver con la tarde, que es de los chicos que están internados, en algunos casos, y en otros casos no, están haciendo un tratamiento fuera del hospital, pero que pertenecen todavía al plan, y festejan y celebran su cumpleaños a través de la ayuda de mucha gente. Ahí pueden ver torta de unión, de Newell's, también tenemos una de karate. Bueno, hay otras decoraciones también con sus nombres y la gente que ayuda con el festejo de cumpleaños para los chicos que están internados en el hospital Iturrape o en otros casos no. Bueno, esto ayuda a muchísima gente, por eso ya vamos a seguramente, sin lugar a dudas, contarles y darles algunos detalles importantes, porque, bueno, una de las personas con la que vamos a hablar en este momento se está sacando fotos, pero esto es algo que se hace a nivel nacional, Alejo, y además también la gente necesita que se los ayude, cualquiera se puede acercar a ayudar, a poder dar de alguna manera una colaboración para celebrarle el cumpleaños a estos chiquitos que, como decíamos, están internados, estamos en uno de los patios del hospital Iturrape, bien digo, frente a la cancha de Unión, que, bueno, aquí están colaborando para poder, bueno, festejarlo en este caso, es un caño de la chica. Bueno, eso va a decir, vamos a solarnos un poquito, si no nos da la música. Silvio, buenas tardes, bienvenido a Alejo Están Paz. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo un poco recién contaba, amigo, de qué se trata la idea, pero, bueno, eso es algo que se les está ocurrido a ustedes, contanos de qué se trata, de lo que estamos viendo y llevamos en imágenes. Sí, sí, la misión se llama Padrino Mágico, lo copiamos de una nota que vimos en Telefe, de gente que lo hace en Buenos Aires. Nosotros hace más de cuatro años que venimos trabajando en el hospital, en diferentes actividades, colaborando, nos llamamos Amor en Acción, no somos ni fundación ni ONG, somos solamente un matrimonio, una familia y amigos, por eso decimos que Amor en Acción somos muchos, porque, bueno, los brazos se expanden por todos lados. Y, bueno, la modalidad es festejarle los cumpleaños mes a mes a los chicos que o están internados, tienen tratamiento paliativo, enfermedades crónicas, pacientes del hospital. Nos manejamos con el servicio social, a través de la lista, conseguimos los teléfonos, nos comunicamos con las familias, y, bueno, hay diferentes grupos que fueron colaborando de amigos, que fueron festejando mes a mes todos los cumpleaños. Y la verdad que estamos llegando al final de este año, una alegría enorme, porque, bueno, uno viviendo este tipo de experiencias, ve lo maravilloso que hicimos con nosotros, y que gracias a él nosotros estamos derrados de los que ayudamos, y no de los que tenemos que recibir la ayuda. Así que la verdad que feliz de poder apostar en este granito de arena, ¿no? Bueno, eso se hace una vez por mes, normalmente los últimos estábados de cada mes. Ahora queda uno solo, por cantidad de cumpleaños decidieron hacerlo directamente en diciembre. Silvio, contanos cómo la gente lo puede ayudar para este evento. Es importante que además se va a sumar con las fiestas también. Sí, exacto, sí, el día 15 de diciembre tenía un programado de hacer festejar todos los chicos de noviembre y diciembre, porque como fue bien en las fiestas, ya es más complicado porque hay algunos chicos que se van, que son de lejos, y ya le dan lo que se puede llevar la medicación. Entonces creímos que era lo mejor de realizarlo ahí. Pueden venir acá al hospital, al servicio social, y el que no puede colaborar con un regalo, o con un paquete de caramelo, puede hacerlo con higiene personal también, porque hay muchas familias que traen a sus hijos y que tienen que quedar varios días del norte, con muy bajos recursos, y bueno, nosotros también estamos ayudándolos en esto, en hacer campañas con las diferentes instituciones, colegios, y bueno, la verdad que toda la gente nos ayuda, y bueno, un poco también tener ese compromiso social, esa conchisa social, independientemente de la ideología política, esto no tiene nada que ver, acá nosotros vamos por Dios y por ayudar al compañero, a la gente, digamos que, y en algún momento de nuestra vida, siempre nos ha pasado por el Turrápio, por el Cuyen o por el Hospital de Niños, que son los hospitales que, bueno, que bobijan a toda la gente, ¿no?, de acá de Santa Fe. Sobre todo para los chicos también, ¿no?, en este caso. ¿Cómo los pueden ayudar, los que se necesitan, qué es lo que la gente puede traer, o incluso hasta ellos mismos, pueden ser con la ayuda física, por decir de alguna manera, parte de esto? Bueno, a mí lo que se me ocurre ahora, acá en el Servicio Social, lo que más necesita la gente es higiene personal, jabones, toallitas para los chicos, hipogloss, lo que es todo para la higiene personal de los más chiquitos, si quieren colaborar con los cumpleaños, caramelo, bolsa de caramelo, de chupetines, cotillón, el regalo, porque va a ser justo, va a decir que es justo el mes de la Navidad, así que lo que venga, porque acá hay edades que arrancan nenes de dos años, a la otra vez festejamos un quince a una nena, así que el abanico es muy amplio, se puede ayudar, y vengan acá al Servicio Social del Hospital, hablan con Mirna o con Cecilia, que vienen a colaborar con el Grupo Moderna de Acción, y ya, ellos tienen las cosas, las guardan acá, y nosotros ya después cuando venimos se reparte todo, y lo que queda de medio mes se da el otro cumpleaños, así que no se desperdicia nada, todos bienvenidos. Silvio, muchísimas gracias, felicitaciones por esto que hacen, y de la radio nos vamos a acompañar seguramente, lo que queda del año, lamentablemente una más, pero para ayudar siempre todos los días. Dale, muchas gracias, y sí, está bueno, más llegados a estas festas, por ahí la gente se olvida, hoy está, o a lo mejor se olvida, así que estaría bueno que ustedes lo vayan refrescando, que puedan, o de última, que se los llenen a ustedes, porque si hay giles personal, no son grandes bolsas, son cosas pequeñas, y ustedes ese día las pueden traer a cabo en las semanas, y la verdad es que les agradecemos siempre los medios de comunicación, son una pata importantísima para todo, para comunicar lo que venga, en las protestas, en las ayudas, en la inflación, en la buena, la mala, siempre el medio de comunicación es una pata fuerte e importante, así que, gracias a ustedes también por estar. A ustedes, chau. Ahí está, entonces, Silvio, eso es que alejo uno de los organizadores, uno de los que está encabezando esto, y contándonos algo que hace mucho tiempo, que se viene realizando, y que, bueno, hoy se dio el festejo de cinco, de los chicos que están en parte internados, en realidad, una sola que es azul, pero hay otros chicos que también, por ahí tienen tratamientos, en lo que son, fuera del hospital, o en otras ciudades, como decía Silvio, que vienen a Santa Fe por ahí a buscar la medicación, a tener, tal vez, el control mensual, y, bueno, allí se aprovecha, y se les festeja a los chicos, realmente un gesto muy emocionante que hemos vivido aquí con la radio. Bueno, una linda nota para arrancar esta parte del sábado, con ese hospital, que generalmente tiene otro panorama, hoy tiene muchos colores, tiene muchos colores, naranja, lilas, ahí están los puffs, y los niños pintando ahí, Marían. Sí, mirá lo que está pintando. Hola. Está pintando. Qué bonito. Esto realmente es fantástico. Ayer lo vivimos con la, también Fundación Mateo Esquivo, y esto que se está dando hoy también, los diez años, ¿no? De la Fundación Mateo Esquivo, y esto que se da ya hace un tiempito, como decía Silvio, copiado de algunas personas que ya lo hacían en Buenos Aires, y que, bueno, se trasladó aquí, realmente una idea fantástica, ¿no? Mariano, excelente las imágenes, como decíamos, ¿no? Un poco de color para ese hospital, donde los chicos, más allá de lo que padecen, siguen siendo chicos, y hay alguien, y muchos, y que produzca un efecto dominó, que se puedan encargar de mantener la alegría de los chicos a pesar de lo que padecen, a pesar del proceso que están viviendo, y en ese hospital, ¿no?, que uno escucha tantas pálidas y demás, le pone también un poco al hospital un poco de alegría, una vez al mes, Silvio y familia. Mariano, te mandamos un abrazo grande. Dale, abrazo para todos. Buena imagen, buen detalle.